¿Qué creen? ¿Qué? Sí me contestó Cinepolis diciéndome que pues fue un problema con la sala. Pero pues ya lo reubicaron a otra sala y ya va a quedar. O sea, sí la van a proyectar. Y de hecho, pues sí, ahora aparece en la sala 2. Y precisamente por esto que me comentas, les pediría que si pueden, vayan a verla. La verdad, los horarios no están tan chidos, pero bueno, si tienes la oportunidad, porfa, porfa, apoyo. Porque si no, por eso ya no nos traen los títulos a ciudades, pues... No voy a decir más chicas porque pues Villahermosa no es una ciudad chica, pero bueno, ya no traen funciones en otro cine. Donde yo vivo, pues ni esperanza de que llegue nunca. Y me estuvieron preguntando si darían boletito promocional y pues la respuesta es que no. Hasta ahorita Cinepolis no lo ha anunciado y las personas que ya fueron, pues no les dieron nada. Pero las que fueron a la función especial en Ciudad de México. Lo que sí es que Panini está dando estos postercitos en la Animole. ¡Oh, yo odio vivir aquí! Bueno, no, solamente odio no vivir en Ciudad de México. Así que sí podremos ir a ver la película. Y por cierto, el manga ya está disponible nuevamente. Y las reimpresiones ya empezaron a llegar a tiendas. Así que apúrate porque después de ver la película seguro que varios querrán tenerlo en su colección. Y mi función pues todavía no es, entonces ya les contaré qué tal me va. Pero por ahora estamos felices otra vez. ¡Chao!